muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información al respecto de los eventos que van a estar llegando el día de mañana en la agenda semanal así mi gente como saben mañana como todas las semanas como todos los martes llega una nueva agenda semanal y el día de hoy mi gente tenemos de manera anticipada los eventos que muy probablemente van a estar llegando el día de mañana en esta agenda que una les digo va a ser bastante genial va a ser bastante bueno chido interesante y les voy a estar mostrando ya en este vídeo a continuación vale espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues si mi gente en efecto a continuación les voy a estar haciendo todo eso que se estaba filtrando en lo que viene siendo pues el juego que la verdad lo que se ha filtrado es que está bastante genial sobre todo en relación a blue log que como saben ya comienza el mes de noviembre y para el mes de noviembre era que se había confirmado pues obviamente esta colaboración ya se ha hecho oficial y muy probablemente en esta próxima semana comienza entonces ya les voy a estar mostrando todo lo que se ha filtrado pero antes que nada mi gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es mi gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si me pueden venir a seguir apoyar y ahora sí mi gente entonces vamos a ver con lo que está haciendo pues esta posible agenda semanal a continuación vale y pues bueno mi gente aquí la pueden estar observando está en el centro pues la posible agenda semanal aquí la pueden estar viendo por encima que la verdad puede haciéndola por encima es una agenda semanal bastante genial bastante chida e interesante pero vamos a analizarla día por día o evento por evento a ver qué cosas van a estar llegando vale casi viéndola por encima tiene una pinta bastante genial chida interesante pero vamos a analizarla día por día o evento por evento a ver cuáles van a ser las cosas que van a estar llegando vale gente entonces comenzamos con el día mierda digo perdón el día miércoles aquí lo pueden estar viendo que se ha estado filtrando que estará llegando ruleta mágica con lo que está haciendo pues nada más y nada menos que está la delta de la coloración de free fire x américa aquí la pueden ver esta águila del américa y la parte de por acá lo que tendrá siendo pues esta misma la delta vale gente se ha estado filtrando que arena podría estar regresando cositas de américa solamente sobre todo relacionado a lo que tendrá siendo pues obviamente la colaboración de free fire x blue lock que como saben inicia lo que tendrá siendo pues esta próxima semana esta colaboración y para lo que tendrá siendo pues esta colaboración al parecer que arena no sólo estaré trayendo pues lo de blue lock sino que pues muy probablemente va a estar trayendo también cositas relacionadas a colaboraciones de fútbol como la del américa que ya ha llegado con anterioridad y que la verdad es que tiene una pinta muy 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 buena y pues nada aquí pueden estar viendo los premios que se han estado filtrando que está a la delta de la américa que ya estuvo llegando hace un tiempo estaría regresando la verdad una skin y un emote muy muy bacano y pues posiblemente la veamos de entre muy pronto antes de continuar créditos también a carlos andrés flor alvarado que fue la persona que me ayudó a hacer esta agenda todos los créditos para él y así que mi gente vamos con lo que tendrá siendo pues el día jueves que también cosas relacionadas a lo que tendrá siendo pues el américa emote lo que tendrá siendo pues el américa también de la guila de la américa y lo que tendrá siendo pues esta skin de por acá también la américa la gente se ha estado filtrando que estaría regresando cositas de lo que tendrá siendo pues esta colaboración que la verdad pues está bastante bastante interesante las cosas que estuvieron llegando en su momento fueron muy buenas esta colaboración la verdad en su momento también fue bastante chimbita y pues nada se dice que estaría regresando entonces muchas muchas cosas de esta colaboración que la verdad estuvo bastante genial y pues bueno en caso de que regrese esta skin de aquí y lo que tendrá siendo pues el emote muy probablemente lleguen en lo que tendrá siendo pues el evento de ruleta mágica que no estará mal vale gente volvemos el día viernes se ha filtrado vale gente sobre todo para la región de Brasil que arena podría estar trayendo lo que tendrá siendo pues esa skin de la free firework series es que muy posiblemente dentro de lo que tendrá siendo pues la próxima semana esté iniciando como tal lo que tendrá siendo pues el evento mundial de lo que tendrá siendo pues la free firework series que como saben pues es un mundial que se está llevando a cabo pues por parte de arena para lo que tendrá siendo pues los mejores jugadores y pues nada aquí pueden ver lo que tendrá siendo pues la skin de lo tendrá siendo presente dentro de la free firework series que la verdad está bastante chiquita y posiblemente ganar podría estar trayendo en estos próximos días vale gente en lo que tendrá siendo pues la región de Brasil se estaba filtrando que estaría llegando completamente gratis aquí pueden estar viendo la agenda de Brasil en la que se muestra esa skin y como pueden ver por acá dice que va a ser una skin completamente gratis aquí la pueden estar observando que la verdad pues tiene una pinta bastante genial y posiblemente también llegue a entrar muy pronto para nuestra región que la verdad es que tiene una pinta muy muy bacana vale gente otra de las cosas que se ve aquí en lo que tendría siendo pues esta estas filtraciones vale gente vendría siendo nada más y nada menos que la cuestión vale gente que el regreso de la EP40 evolutiva esto se ha estado filtrando para lo que tendría siendo pues las regiones vale gente muy posiblemente pues de de lo que tendría siendo pues la región de Brasil solamente sin embargo se dice que muy posiblemente también estaría regresando lo que tendría siendo pues para nuestra región vale gente igualmente pues ya veremos en lo que tendría siendo pues los próximos días la verdad es una es un evento bastante bueno en lo que tendría siendo por ruleta mágica y posiblemente en estos próximos días también regresen la EP40 a corralotea por nuestra región no se ha confirmado pero ya veremos si se termina confirmando vale gente continuamos el día pasado con lo que tendría siendo por ruleta de tokens aquí pueden estar viendo lo que tendría siendo pues la skin ya de blue lock de nagi que la verdad pues está perdón de izagi esa es la izagi la verdad es una skin muy buena ya se ha filtrado también lo que tendría siendo pues esas skins que van a estar llegando en el mes de noviembre y pues nada muy probablemente en estos días ya garena traiga lo que tendría siendo pues esas skins en el juego y pues muy posiblemente esa llegue en ruleta de tokens que últimamente ha sido como el evento en el cual garena ha traído la mayoría de eventos ahí pueden estar viendo la skin de izagi que tiene una pinta muy muy bacana muy muy chimbita y posiblemente la veamos dentro de mí pronto vale gente continuamos el día pasado con lo que tendría siendo pues posiblemente la llegada de esta fama con la skin de lo que tendría siendo pues blue lock o también la vector y de igual manera con la skin de blue lock vale gente estas skins de la colaboración con blue lock que como les decía la colaboración de blue lock muy seguramente llegan en estos próximos días y pues obviamente con esta colaboración estaría llegando también lo que tendría siendo pues skins como la skin de arma diferentes premios y cosas por el estilo que la verdad es que tienen muy buena pinta entonces aquí pueden estar viendo la vector y lo que tendría siendo pues esta skin de famas relacionadas a blue lock que la verdad me parece que son muy muy buenas y aquí pueden ver bueno más cosas como para el club y todo este tipo de cosas que la verdad es que se ven bastante geniales e interesantes y ya menos no sé es qué opinión y qué piensan en los comentarios sólo que sólo lo que tendría siendo por las skins y todos estos premios vale gente continuamos ya por último lo que tendría siendo pues el día lunes que estará llegando torre de tokens aquí pueden estar viendo muy posiblemente ya con lo que tendría siendo pues la skin de nagi vale gente aquí la pueden estar viendo la skin de nagi que es prácticamente la misma que izagi solo que obviamente cambia el pelo y bueno como tal dentro del anime son distintos personajes pero pues aquí pueden estar viendo lo que tendría siendo pues la skin que la verdad tiene una pinta también muy buena muy bacana y posiblemente lleguen torre de tokens vale gente entonces aquí pueden estar viendo ambas skins tanto de nagi y sag y toda esta colaboración con blue lock me parece que está bastante genial y muy muy chido y obviamente no solamente estaré llegando las skins sino también emotes y diferentes cosas relacionadas a lo que tendría siendo pues esta colaboración que la verdad es que tiene una pinta increíblemente épica se ve que va a estar muy buena y muy bacana y pues ya básicamente está en dirección de la agenda digamos ustedes qué opinan y qué piensan en los comentarios mi gente les gustó no les gustó y nos vemos en un próximo vídeo chau chau mención y aparición honorifica para la chama arix cfx ya ir alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que están haciendo pues en la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este vídeo y si les gustó pues nos vemos en un próximo vídeo suscríbanse denle like y nos vemos chau 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 chau